Música Soy Margarita Garrido, historiadora, en el momento soy profesora en la Universidad de los Andes y también investigadora en la Universidad Externado de Colombia. Yo creo que una de las claves de las relaciones humanas es el reconocimiento. De hecho, se ha hablado sobre eso hace mucho tiempo, se le llamó primero apreciación, se le llamó consideración del otro, pero hoy tenemos muy claro el concepto de reconocimiento, que es ver en el otro a un humano igual a nosotros y ser capaces de comprender que somos diferentes, pero que somos iguales. Yo creo que esa es la clave de la ética. Cuando no nos tratamos como iguales, se da como el desprecio del otro y ese desprecio del otro es el que muchas veces crea los resentimientos y los resentimientos se vuelven unas emociones horribles que son el odio o la venganza y dañan la convivencia. Entonces, tratarnos como iguales y tratar cada vez de que haya más equidad es una clave para la convivencia, que uno puede verlo en los estudios históricos cuando se mete a fondo a ver cómo han sido las relaciones sociales. Uno puede preguntarse en cada sociedad cómo han sido las estructuras de reconocimiento. Es muy distinto una sociedad donde la gente se reconoce llamándose por los nombres que se dan a su color de la piel como si fuera una escala, entonces dice, como dicen los libros de historia, en una escalita blanco, mestizo, indio, esclavo, y se toma como natural, y se toma como natural. Se toma como, sí, así era, y luego las clases son así, las clases sociales y después los estratos son así, y se toma como si eso fuera una jerarquía de personas. Y eso no es una jerarquía de personas. Las personas todas somos iguales y tenemos que reconocernos como iguales. Entonces, en la historia uno empieza a entender cómo las estructuras de reconocimiento han sido antes diferentes, después también diferentes, y ahora tienen que ser diferentes y las tenemos que construir nosotros. La historia no es opinión, ¿no? ¿Por qué la historia no es opinión? Porque las personas creen que se puede tener una idea del pasado, la que le dio a uno el abuelo o la que le dio a uno otra persona, y esa opinión lo que le muestra es de cómo esa persona vio o vivió su pasado, pero no que ese sea necesariamente la historia. Las opiniones son las doxas, son lo que sale de la experiencia individual y no pueden ser la historia de la sociedad. La historia de la sociedad no puede ser tampoco lo que nos hacen memorizar listas de nombres, bueno, ya cada vez menos, por fortuna. La historia de la sociedad es algo que significa entender y explicar cómo vivieron los que nos precedieron, ¿sí? Y eso se hace con método, con el método histórico. En el salón de clase se puede tratar de reconstruir en cierta forma el método histórico, cómo se produce una narrativa histórica. La historia no puede ser ya una sola narración basada en unos pocos hechos que ven centralmente la política y lo que hicieron unos personajes, generalmente hombres, educados, sino que tiene que ser una narrativa polifónica, donde haya muchas voces, donde haya una multiperspectiva, perspectiva, o sea, perspectiva de muchos, cómo vivieron esos muchos, esas diferentes personas, incluye grupos, incluye agremiaciones, incluye corporaciones, incluye clases, incluye etnias, pero no es una sola de ellas. El conflicto hay que pensarlo y hay que historizarlo. El conflicto que vivimos, por ejemplo, ahora, y de los cuales los hijos están muchas veces en las aulas de clase, no es igual a la violencia de los años 50, tampoco es igual a las guerras civiles anteriores, no se puede asumir que todos somos violentos y fundamentalmente hay que oír esas historias y tratarlas como historia del trauma, buscando trabajarlo para superarlo en lo posible. El efecto más importante para nuestra sociedad es que nos logremos situar con historia, con una historia, con un buen método y regida por unas preguntas bien hechas, logremos situarnos como sujetos de esta sociedad, sujetos de la humanidad, sujetos del mundo, con responsabilidad, con una agencia, con una posibilidad permanente de saber que lo que hacemos influye en los demás. Eso es tener un sentido de que el tiempo anterior es un territorio distinto, pero que somos fruto de él y que hoy estamos creando lo que va a ser el futuro.